a continuación en el siguiente vídeo que vamos a mostrar vamos mi compañero alex martín y yo vamos a hablar sobre freddy probé vamos a hablar sobre su biografía como ha sido su vida antes que vamos también a tocar puntos interesantes sobre los aportes que ya él ha brindado a la pedagogía bueno ni más preámbulos a continuación el siguiente vídeo probé también es considerado por muchos como el fundador de la educación infantil ya que se encargó de pensar y organizar esta etapa educativas en criterios metodologías recursos y materiales didácticos concretos freddy probé fue un colaborador alemán el cual es mundialmente conocido por la creación de la educación preescolar y el concepto de jardín de infancia tuvo una gran repercusión con Pestalozzi ya que trabajó con él y gracias a ese trabajo pudo darse cuenta de lo que verdaderamente le apasionaba era la educación otro punto interesante de probé es que fue uno de los primeros educadores en hacer especial hincapié en importancia que tienen los juegos juguetes y las actividades lúcidas en general para aprender el significado de las familias en las relaciones humanas para freddy probé la educación comienza en la niñez y de ahí la importancia del juego ya que el niño desde pequeño a través del juego de lo que aprende con sus amigos empieza a introducir conocimientos gracias a ello es capaz de introducirse en el mundo de la cultura de la sociedad la creatividad y el servicio a los demás por lo que la educación es la etapa de infantil donde debe darse un ambiente de amor y libertad para que el niño pueda expresarse de una mejor manera Friddy Föller era oriundo de Alemania nació un 21 de abril del año 1782 así que pensemos qué gran aporte ha hecho este soldado en aquellos tiempos Friddy Föller imponiendo una propuesta tan novedosa como era la escolaridad para los más pequeños los niños desde temprana edad algo que por supuesto hoy en nuestro hoy en nuestro siglo 21 es algo corriente y obligatorio continuando con su biografía Friddy Föller estudió botánica y matemáticas en tanto en 1805 descubre su pasión por la enseñanza que lo acompañará toda su vida fue maestro de los hijos de diversas familias aristocráticas y también enseñó en diversas instituciones educativas hacia la década del 30 del siglo 19 funda una escuela y se dedica con exclusividad a la enseñanza preescolar siendo el pilar de su pedagogía el juego con los famosos bloques geométricos entre otros elementos y recursos la enseñanza debe desarrollarse en dos ámbitos familia más escuela niño más familia indivisible que al romperse viola una ley natural la familia el papel de madre padre influyen en educación del niño el niño desarrolla sus primeros experiencias en la unidad familiar la escuela antes y ahora la educación comienza en la niñez el juego como medio de introducción del niño a la sociedad cultura y creatividad el niño aprende jugando aprende de las experiencias que él tiene cuando vive el día a día de esas experiencias adquiere conocimientos a través de medios como los juegos y experiencias una de las propuestas fundamentales de probable fue que se consideraba a la mujer como alma femenina educadora que era la única capaz de proporcionar los cuidados especiales a los niños entonces desde allí él intentó dar una formación también a todas las madres alemanas su idea sobre los maestros es una guía experimentando y amigo fiel con mano flexible y firme orienta y exige al sujeto activo de la educación da recibe y orienta debe conocer los grados de desarrollo del niño para realizar con éxito sus tareas la siguiente es acción juego y trabajo la educación infantil a partir de tres operaciones acción juego y trabajo el método intuitivo con fines de auto instrucción y no científico y la pedagogía educación en el trabajo gente activa con ideales y comprometida otra propuesta interesante es el juego el juego para probar lo que considera el juego como un medio y un fin que es una fuente de riqueza constante para el niño y constituye el más alto grado de desenvolvimiento del niño y que se manifiesta del espontáneo hacia lo interno los niños que juegan en su infancia son estudiosos honrados y útiles uno de los aportes a la pedagogía de Frobe son las herramientas las herramientas de juegos con fines educativos Frobe utiliza diversas actividades como por ejemplo juegos, cantos, poesías, excursiones las herramientas más destacables de Frobe son los dones y las ocupaciones que son los dones o regalos son un conjunto de cuerpos geométricos, figuras, cordeles, palitos, etc. que operan como juguetes son un juego de descubrimiento que son las ocupaciones para Frobe son su desarrollo que su desarrollo consta de materiales sólidos como por ejemplo barro, cartón, superficies como por ejemplo recortar, pintar y líneas y puntos de esas dos herramientas se realiza un aprendizaje social a continuación se muestra una imagen de ejemplos de los distintos tipos de herramientas que ha realizado Frobe fundación del kindergarten una institución creada para la enseñanza del niño preescolar la más representativa de Frobe en 1837 Blankenburg para niños de 3 a 7 años jardín de infancia, una extensión del hogar y introducción a la escolarización es la forma de educación preescolar en la que los niños aprenden a través de juegos recreativos interacciones sociales en un ambiente en el que Frobe intentó educar al niño tan libremente como las flores en un jardín kindergarten jardín de los niños Frobe tuvo influencia sobre María Montessori en cuanto al juego como manera de enseñar a los niños juegos y juguetes prohibición de los kindergarten por el gobierno de Prusia mediante una acusación infundada por ser socialista y ateo aunque 10 años después dejó de causar efectos y por último y no menos importante hablaré sobre sus dos principales obras que se titula la primera obra se titula la educación del hombre que fue estrenada en el año 1826 esta obra contiene los principios de la teoría pedagógica también contiene naturaleza hombre y dios también actividad de juego y trabajo importancia del juego y la siguiente obra tiene como título cantos maternales que fue estrenada en el año 1843 que es un conjunto de canciones con el objetivo de la estimulación de los niños desde los primeros meses de vida esas dos obras son sus dos principales obras y y y y y